Juguetes, juguetes y más juguetes. Sion TC, año 2016, blanco perla con tan solo 15.000 millas. Observa este video y no lo pierdas. Observa su pintura en impecables condiciones. Techo panorámico, esta unidad es automático, aceite, filtro, todos sus fluidos al día, llave inteligente, sus dos llaves. Mira que majestuoso TC tenemos aquí esperando por ti. Observa bien el perlado de esa pintura, sus aros de aluminio, sus frenos de discos, su techo panorámico. Observa bien esa pintura, impecable. El aro frontal, los discos, las gomas y el perlado de su pintura, inmaculada. Ahora quiero que te deleites con el interior. Observa los paneles, observa bien esa tapicería, las alfombras. Observa el descansabrazos, la butaca del pasajero, los paneles, alfombras, dash, chip panel para que tiren los cambios, bluetooth, cruz control, 15.000 millitas nada más. Observa ese plafón con su techo panorámico. Observa el área de pasajeros. Quiero que veas bien el baúl en impecables condiciones. Te quiero recordar que contamos con financiamiento a través de todos los bancos, que ya esta unidad tiene todos sus mantenimientos al día. Y que te buscamos estructurarte el negocio más saludable para ti. Aquí está el motor, 2.5 litros, 4 cilindros, full label, original, como todo lo que trabaja Magic. Y te repito, la calidad está en Ponce, en Magic Auto Corp, desde Ponce, solo en Magic.